El Día Nacional del Profesional en Laboratorio Clínico, una labor importante en la sociedad. Por ello, le mostramos cinco cosas que debe conocer de estos hombres y mujeres profesionales. Mabel Díaz tiene más de 50 años de experiencia como profesional en laboratorio clínico. La labor que realiza es parte importante del proceso, ya sea de recuperación o tratamiento de una persona. Con el reporte que nosotros demos al médico, ellos pueden tratar más adecuadamente al paciente, disminuyendo dosis, aumentando dosis. Ahora conoceremos cinco datos del trabajo de estos profesionales. Hola, soy Cosette Carías y soy profesional en laboratorio clínico. Si se han preguntado qué podemos detectar en un examen general de heces, acá se los cuento. Parásitos, larvas, quistes, grasas, mala absorción de nutrientes, levaduras y sobre todo sangramiento de tubo digestivo. Segundo dato, ¿sabes qué detecta el examen de orina? En el examen físico podemos detectar lo que son el color, el aspecto y la densidad. También tenemos el examen químico donde podemos determinar diferentes parámetros, por ejemplo, que se puede pasar sangre a la orina, también podemos detectar lo que es glucosa. Además, son los primeros en enterarse de las noticias buenas y las no tan buenas. Dentro del laboratorio deben usar equipo de bioseguridad. Y este es gorro, mascarilla, cabacha, zapatos cerrados, guantes. Esto es para protección tanto del personal que labora en el laboratorio como para la protección de los pacientes a los que atendemos. Dato cuatro, ¿sabes qué se detecta en un examen de sangre? Una gran cantidad de enfermedades. Las más comunes, si hay presencia de anemia, la diabetes, enfermedades como la insuficiencia renal, leucemias. Y el quinto dato, ¿cuáles son los exámenes de rutina y cada cuánto realizarlos? El examen de química como son glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, creatinina, examen general de heces, examen general de orina, un hemograma completo. Les agradecemos la invitación a que nos realicemos el chequeo cuando nuestro médico lo indique o cada seis meses. Por esto y más, esta profesión es importante. ¡Feliz Día Nacional del Profesional en Laboratorio Clínico! Con imágenes de Daniel Acevedo, para Noticias Cuatro Visión, Ana Quintanilla.